El jefe del Departamento de Meteorología y Sismotectónica del Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Edgar Alain Bautista Jiménez, señaló que ante la presencia de los 55 frentes fríos que ingresaran a la República Mexicana desde el pasado 20 de septiembre del año en curso hasta el 15 de mayo del 2015, 138 municipios de la entidad serán afectados directamente, principalmente de la región de la Mixteca y Sierra Norte, así como aquellos con altos grados de marginación. Siempre la zona más vulnerable con el descenso de temperatura más significativo es la zona de Coajimoloyas que presenta rangos de temperatura entre los 0 y los 5 grados en las partes de las mañanas y en las noches y bueno aquí en Oaxaca si existe en la ciudad capital en los valles centrales ha existido un descenso leve de temperatura pero no está por debajo de los 10 grados, obviamente si se siente el cambio, la percepción del cambio de temperatura en la población ya que estamos pasando pues de una temporada de calor a una temporada de diferentes fríos. Se prevé que para esta temporada invernal la temperatura rebase el promedio del año pasado que alcanzó los menos 10 grados centígrados en la Sierra Norte y Mixteca que deja en estado de vulnerabilidad a poco más de 310 mil personas, la población de Coajimoloyas la más fría de la entidad. Por lo anterior el Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca recomienda a la población en general mantenerse alertas a los comunicados que hace el mismo así como abrigarse bien entre otras situaciones. Se abriguen completamente bien conforme vayan avanzando a la temporada invernal, que se mantengan atentos al monitoreo del Instituto Estatal de Protección Civil sobre las condiciones climatológicas y bueno también más que nada que se detecten aquellas personas o personas vulnerables en estos 138 municipios que están por arriba de los 1.850 metros sobre el nivel del mar para que puedan ser atendidos en albergues municipales que sean establecidos previamente por las autoridades municipales de nuestro estado. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.